Gracias, Presidente. Compañeros, yo entiendo el rol de la oposición en pedirle cuentas al Poder Ejecutivo y entiendo también el espíritu de pedir transparencia y lo felicito, porque si yo estuviera en el otro lado probablemente estaría también pidiendo la misma transparencia. Pero sí quisiera pedir por un poquito de respeto a la historia mundial, tener un poquito de educación, un poquito de lectura histórica y un poco de cordura a la hora de expresar ciertas palabras. Mal hacemos como diputados cuando una de nuestras primeras tareas es el resguardo de la institucionalidad en traer los regímenes nacional, socialista o soviético a una discusión de este tipo. Mal hacemos en dos aspectos. Uno, es una falta de respeto con 23 y 17 millones de muertos respectivamente que sufrieron demasiado en esos regímenes dictatoriales y eso es ignorancia pura de la historia mundial. Y es una falta de respeto para con Costa Rica, que ha tenido una historia totalmente diferente y en ninguna ocasión de su historia, ni en las más crueles intentos de golpe de Estado, ha vivido siquiera algo semejante a lo que ocurrió en Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista. Hace falta leer, compañeros, acuérdico compañeras decir que la gestápora izquierda. Lean antes de apresurarse con esos comentarios porque es penoso. De verdad no se puede hacer eso. Estamos dando la cara, está bien si ustedes no confían en este momento, pero les pido que la investigación sea seria y que si la investigación seria lleva a confirmar lo que estamos aquí diciendo, de que todo está en orden y demás, tengan la gentileza y sean damas y caballeros de reconocer después de la comisión investigadora eso. Por ahora uno entiende que los fuegos electorales obligan a manejar esta posición y demás. Pero les quiero decir, habría que ser bien torpe para querer investigar a la gente y plantearle la idea a una lista enorme de medios de comunicación que revisaron este decreto de previo y esta unidad y hacer un decreto. No me imagino yo a la KGB estalinista haciendo un decreto en las épocas de Joseph Stalin para decir lo que iban a hacer. Entonces tratemos de mantener un poco la diplomacia y la cordura porque de verdad es necesaria, es necesaria y el país lo necesita. No se ha violado la constitución política, si la investigación llega a decir que si fue así me retractaré mis palabras, pero no se ha violado. Y quiero recordar un par de ejemplos donde sí se ha violado. Se violó la constitución política cuando un exministro rodió esta asamblea legislativa con la fuerza pública para exigir una votación y me daría mi vergüenza ser una diputada puesta a dedo por una persona que usurpó así la constitución política y la democracia y haber pedido votos por esa persona. Porque aquí se rasgan las vestiduras hablando de la democracia y de la constitución política pero tuvieron el tupé de pedir votos por una persona que rodeó con la fuerza pública la asamblea legislativa como hizo Nayib Bukele hace una semana. O bien se violó la constitución política cuando la sala constitucional le recordó a Abel Pacheco que no podía declararle la guerra a otro país porque nuestra constitución e historia democrática así lo dice. Hoy he escuchado a muchos hablando de Orwell, parece que ahora se puso de moda estoy casi segura que muchos que lo han mencionado ni siquiera se lo han leído pero compañeros, nada más orwelliano que ustedes repitiendo su verdad como la verdad absoluta tal y como en ese libro le decían a la gente que dos más dos de cinco pensando que la gente se lo iba a creer. Pues no, la gente ahora no se cree todo lo que le digan por más que le digan que dos más dos de cinco. Orwelliana es esa forma de hacer política de los fake news de posicionar mi verdad como la verdad absoluta y de no querer siquiera escuchar razones para anteponer intereses politiqueros. Gracias.